Este es el juego de hoy, este es el juego de hoy ¿Qué dibujó? ¿Qué dibujó? ¿Qué dibujó? ¿Qué dibujó? Este juego es lo que hay, este juego es lo que hay ¿Qué dibujó? ¿Qué dibujó? Martín Garabal Dicen que hay que tirarle arroz a los dispositivos cuando se mojan Porque el arroz absorbe la humedad Por eso cuando salen de casarse en la puerta del registro civil Le tienen que tirar arroz a los novios porque por ahí está mojado Mil granados, 10 años de humor Todo bueno Gracias 4966-8900 Nuestro artista, Martín Garabal Está dibujando porque vamos a jugar al que dibujó, que dibujó, que dibujó Martín Garabal Esto que acaba de dibujar, voy a tirar una sola pista antes que empiecen a llamar a 4966-8900 Tapalo, tapalo por favor Es muy 90 Y yo me lo tatuaría El año pasado dibujaste algo similar que estaba reparado ¿Que uno se lo tatuó? Eso que hay, este juego es lo que hay ¿Qué dibujó? ¿Qué dibujó? ¿Qué dibujó? ¿Qué dibujó? ¿Qué dibujó? ¿Eso que hay? ¿Eso que hay? ¿Eso que hay? ¿Qué dibujó? ¿Qué dibujó? Martín Garabal Gracias a todos los mensajes que llegan por el asunto del premio de Argentores Bueno, vamos a jugar rápido porque yo a nuestro invitado el día de la fecha que está buenísimo y quiero charlar un montón con él ¿Quién está de este lado de otro lado? ¿Benja? Hola, Miguel, perdón Hola, Benjita, ¿todo bien? Todo bien, ¿cómo estás? Bien, vamos a jugar al que dibujó Martín hizo un dibujo recopado que después vamos a subir a nuestras redes, bro Bien, espero ganar Bueno, está bueno Por el otro lado, hola, Joaco Hola, ¿a mí qué? ¿Todo bien, papá? ¿De dónde sos, nene? De Ramallo Qué buena onda Bueno, vamos a jugar Benja ¿Cómo me ven? ¡Ah, viene ahí! ¿Cuál es la relación de Ramallo con los autos, las picadas y las carreras? Acá nací el Traverso ¡Apa! Bien ahí Bien ahí Me lo cruzó una vez en el flotante Timbiando Él y yo Vamos a jugar Pista número uno Responde primero Benja, después Joaquín O sea, el penal prioridad lo tiene Benja Una vez que contesta bien, ya ganó ¿Por qué? Porque Vicky lo conectó antes Y yo, azar Primera pista Lo que acaba de dibujar Martín Es un objeto simbólico muy importante de la década de los 90 ¿Qué es, Benja? El Disman No ¿Joaquín? Nunca sé No Vamos a la segunda pista A mí la regalaste ¿Por qué? Pero tan fácil Sí ¿Lo que dije? Sí Vaya boludo, pero ¿cuántas cosas hay? Y para mí es la que más La que más Vamos a la siguiente Benjita Yo tenía uno amarillo Ay, ¿uno amarillo? Sí Un patito No sé Ay, no Joaquín ¿Cómo? Un tocadiscos No Vamos a la tercera pista Son a pilas Benja En un grabador No, Juaco Un auxilio control remoto No, vamos a la cuarta pista Benja Yo tenía uno amarillo Es muy de los 90 No es un Disman Y no es un cassette La cuarta pista Se puede rebobinar Ay, la puta madre Un DHS No, Juaco Un Walkman ¡Sí! Y mirá que bueno que está Para hacerse un tatú En lo de Podridísima La nombre de los conejos Vamos Siento de que no charlamos Nada con ellos Siento Que el juego pasó volando Pero siento bien Porque ya llegó Nuestro invitado Y te digo más Voy a hacer pis rápido ¿Me esperás? ¡Sí! ¿Sabés lo que te ganaste? Un pack de cervezas Importadas De Craft Society Que es un e-commerce Que busca hacer posible La elección De las mejores bebidas Del mundo De forma fácil Segura Y con un servicio Puerta a puerta Craft Society Ofrece la exploración De cervezas Vinos Espirituosas Y también ofrece Aquellos accesorios Que le dan un toque único A la experiencia de consumo Y kits Para hacer cerveza artesanal En casa ¡Epa! ¿Todo eso? Ah, la flauta Entra A la flauta ¡Uy! ¡Qué viejo! Se te saltó el DLi Pero fuerte El viejo Más anticuado Del mundo Vení a conocerlo Pero además Vení a conocer Craft Society Punto com punto ar Hacé tu pedido Y esperalo en tu casa ¡Ay! La flauta Que pinque pan Entre pitos y flautas Un kilo y dos pancitos Sí, Vicky Claro que sí Que es por ahí En el próximo bloque ¡Ya llegó! Nuestro invitado ¡Fabio Poch!